Para mí es un gusto, un honor recibir en estos micrófonos, en entrevista a la periodista, comunicadora, antropóloga, psicóloga, Tere Vale. Tere Vale busca la candidata, bueno, es candidata de Movimiento Ciudadano y busca la Alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Tere, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Buenas tardes. Ay, Héctor, qué bonita presentación. De verdad que me da muchísimo gusto estar contigo y con su auditorio. De veras, muchas gracias. Y bueno, escuchando el resumen, Héctor, pues me preocupo mucho por la situación económica de nuestro país. Pues ya casi llegamos a dos millones y medio de desempleo, de desempleados. Y aquí en la Miguel Hidalgo, y te quiero decir que esa fue una de las razones para que yo diera un paso al frente, pues la situación es muy difícil. Es decir, no sé si sabe, Héctor, seguramente sí, que Miguel Hidalgo contribuye con el 4% del Producto Interno Bruto. Es la joya de la corona de la ciudad. Así es. Y bueno, si tú sales a dar la vuelta por Polanco, pero no solo por Polanco, por Tacuba. Sí, porque ayer fui a Tacuba a hacer un recorrido y de verdad la situación te duele el alma. O sea, basura, desempleo, muchos ambulantes, todo, haz de cuenta que me pareció el barrio de un lugar, voy a decir algo terrible, pero de un país muy, muy, muy subdesarrollado. O sea, estoy muy preocupada por Miguel Hidalgo y estoy muy preocupada por el país en general, Héctor. Sí, y tus propuestas veo que no solo para reactivar el empleo, también tienes planteamientos para las personas de la tercera edad para evitar y frenar la violencia hacia las mujeres. Una agenda de carácter social en caso de que llegues a la alcaldía de Miguel Hidalgo por Movimiento Ciudadano, Tere. Mira, Héctor, fíjate que lo de las mujeres, qué bueno que tocas el tema. Miguel Hidalgo es la segunda demarcación de todo el país donde hay más feminicidios, así como lo oyes. O sea, parece, yo hubiera pensado, no sé, que hubiera sido alguna ciudad en Guanajuato, en Tamaulipas, en los estados que tienen mucha violencia, pero no. No, aquí en la Ciudad de México, Miguel Hidalgo es la segunda demarcación con más feminicidios. En Miguel Hidalgo no solamente tenemos ese terrible récord, sino que además somos la tercera demarcación de la ciudad con más violaciones y abuso sexual. Entonces, es un problema gravísimo, pues a las mujeres, desgraciadamente, nos están matando. Y esto que dices de la tercera edad, yo soy una señora de la tercera edad, y hay tanta discriminación, estamos tan invisibilizados los adultos mayores, pues que tengo toda una agenda de género que pasa también por las mujeres y los hombres mayores, muchos desempleados, tú sabes que el mayor número de desempleo se da entre las mujeres. Ya que estábamos hablando al principio de este tema, bueno, pues el desempleo entre las mujeres después de la pandemia ha llegado alrededor del 60% de la fuerza laboral femenina. Entonces, son demasiados problemas, y creo, Héctor, pues que este es el momento de salir, de tratar de hacer propuestas originales, creativas, innovadoras, inteligentes, y tratar de rescatar a nuestra demarcación, a nuestra ciudad y a nuestro país, en un momento muy complicado. Sin duda, Tere, y por supuesto, nos quedan dos minutos, pero te comento, quieres debatir con Víctor Hugo Romo, el actual alcalde, y no quiere, fuiste a su casa ahí a pegar la invitación, debatamos. Yo creo que cualquiera pierde un debate contigo, Tere, te seguimos de muchos años en la radio, y ahí están tus propuestas, y finalmente el llamado, pues, a que estas puedan cristalizarse si llegas a la alcaldía de Miguel Hidalgo. Pues fíjate, Héctor, que, bueno, pues ha habido un debate oficial con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, hubo otro debate organizado por la voz de Polanco en el Club de Industriales, y no se presenta, el señor Romo no se presenta. Y yo nomás lo que digo es, pues, la democracia es debatir, confrontar ideas, hacer que la ciudadanía esté, pues, bien. En ese plano, pues sí, me lancé, o ayer ya no sé ni en qué día vivo, y pues le toqué ahí en su casa y les dije a las personas que salieron, oigan, quiero hablar con el señor Romo, vengo, pues, democráticamente a buscarlo, pues, para poder confrontar ideas y ver qué piensa él y qué pienso yo, y que la ciudadanía decida. Pero ni me contestó, Héctor, ¿cómo ves? Ni me contestó la carta. Haz de cuenta, pues, no sé, ¿a poco le tiene miedo a una señora de mi edad? No creo. Quizá a tus propuestas y a tu trayectoria, Tere Vale, un gusto platicar contigo y éxito el próximo 6 de junio en búsqueda. El 6 de junio, el 6 de junio, tu voto vale, voten por Tere Vale aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo y por Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Perfecto, Tere, un abrazo, gracias, buenas tardes. Gracias, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.